¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Antonio Tejado y Sofía Suescun se quedan sin apoyos dentro de la casa de GH Duo. Después de la última gala de GH Duo parece que Antonio Tejado y Sofía Suescun están más solos que nunca después de que el sobrino de María del Monte revelase su estrategia en las nominaciones, algo que no sentó muy bien a algunos de sus compañeros, entre ellos y Lenia que sin ningún tipo de reparo no dudó en reprochárselo al concursante. Después de que Tejado se salvase de la expulsión, siendo la segunda expulsada de la edición yurena, el concursante vivió uno de los momentos más tensos dentro de la casa. A la mañana siguiente de la gala, el sobrino de María del Monte, se vio prácticamente acorralado por sus compañeros. Cuando este, la pasada noche dejó claras sus estrategias a la hora de nominar. Aunque Tejado intentó defenderse alegando que antes de que salga nominado él, o alguien a quien aprecia, el concursante prefería que saliese alguien que quiere menos, sus compañeros no pudieron evitarlo y terminaron discutiendo con el concursante. Y Lenia quien se quedó muy molesta tras este comentario y al pensar que uno de los motivos por los que está nominada es por el juego de Tejado, se lo dejó muy claro, ayer mentiste como un bellaco y ahora estás manipulando esa versión, me dijiste que no te habías dado cuenta y ahora me estás diciendo que lo hiciste a posta. Me dijiste que no habías pensando en las nominaciones, explicó la cantante de Pégate. Julio Ruz que no soportó más las excusas del concursante, saltó muy indignado y le dijo poco más que era un mentiroso, a lo que Tejado ante este ataque no dudo en devolverle el insulto. Falso, mentiroso, le decía el concursante a lo que Lenia y Carolina Sobe no pudieron quedarse calladas y saltaron rápidamente en defensa de Julio Ruz, mientes, Antonio, es que mientes. Anoche dijiste que los tres puntos me los dabas a mí por el vídeo y ahora dices que lo diste por Julio, le dijo Sobe a lo que Tejado prefirió irse y alejarse de esa situación. Por su parte, Sofía Suescun tampoco está llevando nada bien el real a ti y es que las que eran sus amigas y Lenia y Carolina Sobe, no han podido seguir defendiendo a la cantante de Muévelo y han terminado posicionando con Alejandro Albalá después de protagonizar un enfrentamiento con el Navarro por ver a quién salvaban de las nominaciones. Sobe e Lenia tras ver el vídeo de la discusión, se sentaron junto a Albalá y le dieron la razón, aconsejándole que no se dejase influenciar por Suescun. Pero esto no fue todo y es que tras esto, Ylenia comenzó a cantarle una canción a su bebé que iba bastante dirigida a Suescun en donde la llamaba falsa y donde aseguraba que no se fía de nada, anda, a pastar al campo toditos con sus miedos y su falsedad, se la oía cantar. Gracias. 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 Gracias.